Y aquí en la Quinta Vergara, nos preparamos para el humor, nos preparamos para reír. Y es el momento de poner mucha atención a la siguiente artista, a la siguiente actriz, comediante, una colombiana con audacia, Carolina. Mira, si ya bailamos con un colombiano, ahora nos vamos a entregar a las manos de esta colombiana que nos va a hacer reír, porque es una comediante cafetera que se caracteriza por preparar sus rutinas con mucha creatividad. Atención Chile, atención Colombia, atención América. Dejamos sobre el escenario de la Quinta Vergara. Y con este cariño recibimos a Alejandra Azcárate. Muy buenas noches, Viña. Muchas, muchas gracias. Y buenas noches a Colombia de mi alma. Gracias. Gracias por este regalo que me dan de poder pisar este escenario que jamás me lo imaginé. Nunca pensé que pudiera ser capaz. Y ustedes hoy me están demostrando que en esta vida todo es posible. Y como decía Gustavo Cerati, uno se merece lo que sueña. Así que gracias Chile por ser un espacio que le ha abierto las puertas a los colombianos, a los venezolanos, a los ecuatorianos, a los mexicanos, a los haitianos. Gracias por su generosidad. Y quiero que este primer aplauso esta noche sea para ustedes con toda mi gratitud. Gracias. Muy bien. A lo que nos compete esta noche. Lo que yo vengo a traerles es un ejercicio actoral que vengo haciendo ya hace algún tiempo. A través del cual presento mi propia visión de cómo siento que somos las mujeres. Cómo me da la sensación que se comportan los hombres. Y cómo he visto y vivido que nos vamos mezclando a través de esas relaciones de pareja. Un poquito conflictivas o conflictuadas que todos en algún momento solemos tener, por no decir siempre. Así que les adelanto, yo no cuento chistes. No tengo ese talento. Así que ni lo esperen. Porque a mí me gusta presentar situaciones de la vida muy livianas. Parte de la cotidianidad. Pero a través del sarcasmo, de la sátira y de un humor negro a sabache. Así que si ustedes esta noche se ríen, me van a demostrar que en el plano sentimental, pues están muchísimo peor que yo. Cosa que sabré agradecer profundamente desde este lado del escenario. Así que no siendo más, ya nos conocimos. Hasta este momento intenté ser simpática. A partir de aquí espero ofrecerles lo peor que tengo. Ser mujer es muy difícil. Ser mujer es un camino muy gratificante. Es dignificante y maravilloso. Pero es muy complicado incluso desde antes de nacer. Yo personalmente no tengo hijos. Y cada vez tengo menos ganas de tenerlos. No me siento muy preparada en este momento de mi vida como para ir a reuniones de padres de familia. A que me digan que el niño me nació tímido, retraído, hiperactivo, bipolar, como cortico de mente, como tontorrón, como que no capta. A mí me daría durísimo. No quiero hacer cartulina los fines de semana. Eso sí tengo claro que no me provoca en lo más mínimo. Hacer el sistema solar y el volcancito con sal de frutas un domingo a las nueve yo tal vez paso. Es que no hice mis tareas para venir a hacerlas de otro. Es decir, no me siento lista para cambiar el bar por bar ni... Yo vivo muy contenta así. Pero sé que muchas de ustedes son mamás. Y esa es una labor que por supuesto, como dijo, no tiene como compensarla en la vida entera. Y hay otras, al igual que yo, que no lo son. Independientemente de eso, uno siempre ha estado cercano a una mujer en estado de embarazo. Que ese es un estado que a todas nos dijeron que eso era divino. Muy bonito, ¿no? Muy estético sobre todo. Linda, tierna la figura del canguro humano. Yo pues no la he encontrado gracia alguna. A ver si uno frente a un espejo completamente metamorfoseada, inflamada, estriada, flatulenta. Con un genio que el pobre marido o pareja le tiene que acercar la comida con palo los nueve meses. Porque nos pintamos las uñas a golpes de la histeria que manejamos en el proceso. Y aparte de eso, el pobre tipo exigirse mucho en el plano sexual, ¿no? Porque es que montar en camello es muy duro. Cuando uno le pregunta a esa mamá, ¿qué está esperando? La mamá no tarda más de dos segundos en responder y además siempre lo mismo. A mí no me importa. Que sea niña o niño, siempre y cuando me venga sanito. Ese es un libreto que todas tienen memorizado, porque aparte de todo, es real. A una mamá le pueden hacer una oreja, que a esa oreja la va a amar. Uno tiene que reconocer que en la vida del ser humano no existe un amor más incondicional que el de la madre. Si a una mamá le preguntan, mire señora, la tenemos que matar con tal de llevarla a la guillotina y salvarle la vida a su hijo o a su hija, la mamá en el acto se hace matar por uno y ni siquiera lo duda. Si uno le plantea esa posibilidad al papá, al señor le da muy duro, pero él se queda viendo, ¿sí me entiende? Porque cuando uno le pregunta esto al padre, todos responden igual. A mí no me importa que sea niña o niño, siempre y cuando venga sano. Con la gran diferencia que en el caso del padre, eso es una enorme mentira. Porque el papá, por lo menos el primero, el primer hijo, está contando y esperando que le nazca varón. Es decir, uno es un error al que le toman cariño. Pero ¿por qué el papá espera a un hombre? Si uno lo analiza, podría ser por una identificación de género más que natural. Por conservar un legado, una tradición de apellido tal vez. Para que ese muchacho más adelante lo acompañe a practicar los mismos deportes y le haga fuerza al mismo equipo de fútbol que nunca queda de nada, excepto la selección de Chile. O según mi teoría, para que cuando ese papá tenga unos 42, 43, ya su hijo tenga unos 22 o 23 y así mismo le presente sus amiguitas de 19 o 20. Porque no hay nada más cierto que afirmar que al hombre mayor le encanta salir con una mujer menor. Eso a todos les fascina. Porque les infla la bomba del ego. Les afianza esa creencia del macho poderoso que todavía aguanta. Que es capaz de conquistar una mujer piernona, voluptuosa, atractiva. A mí pues me conmueve. De hecho me parece un gesto muy bonito de parte de ellos casi que me enternece. Que los hombres de verdad piensen que uno de mujer joven sale con ellos por amor. A mí eso me parece tan divino. Los hombres pobrecitos no entienden que nosotras somos maquiavélicas desde el parto. Y los buscamos siempre con distintas finalidades dependiendo las etapas de la vida. Al principio uno al hombre le saca invitaciones y alegría. Después compromiso y cría. Más adelante uno le saca plata. Ya al final uno lo saca al sol. En el caso nuestro es diferente porque nosotras las mujeres después de los 30 años, cuando optamos por salir con hombres menores, que a todas empiezan a gustarnos los pendejos. Nosotras no lo hacemos por un tema de ego, lo hacemos por un tema de estética. Porque es que ese pendejo es vida. Es colágeno, es elastina inyectada directamente. Le quita a uno la pata... Háganle. Muchas gracias. Le quita a uno la pata de gallina, le borra la línea de la comisura, le templa el cuello, le alisa la frente, lo deja uno como nuevo. Uno lo para en cualquier parte de la casa, es decorativo. Y si a eso le sumamos el delirio psicológico que tenemos las mujeres al pensar... Si yo salgo con ese muchachito y le doy tres vueltas, mija. Error. Cuando uno menos piensa, ese niñito le ve la gana. Con el tiempo se va agarrando una confianza. Se le encarama aquí a la nuca y vaya, bájelo, ¿oyó? No hay nada más humillante y más denigrante para una mujer madura y adulta que pasar un despecho al son de Daddy Yankee. Que le canten a uno de frente lo que pasó, pasó. Eso es para hacer un llamado de emergencia, pero urgente. Yo por eso me he convencido cada vez más que las mujeres estamos buscando en el lugar equivocado. Uno debería salir con viejos. Sí, hay que darle la oportunidad al fósil. Tiene una ventaja muy interesante y es que... Tiene una ventaja muy interesante y es que al viejo no hay que conocerle a la mamá. Pues sí, porque haciendo un cálculo básico uno diría la señora debe llevar muerta bajito, bajito, unos 10 años. Si vive, no habla. Y si habla, pues no reconoce. Y entramos en la niñez. Es a partir de aquí cuando vamos a ver, según mi teoría, una cantidad de taras y de traumas con los que cargamos todos sin darnos cuenta producto de esta educación tan distinta entre géneros. Como les decía, yo no tengo hijos, por ende no tengo la menor idea que edad se use un pañal, que no sean los 80 años. Supongamos año y medio o dos. Si es un niño, hombre, el que está en esta etapa y por X o Y un día cualquiera en una ciudad como Viña siente calor. No existe inconveniente alguno en que a ese niño la mamá le retire su pañal y él ande, camine o corra, desnudo por los espacios. Con su pipisito y sus bolitas al aire haciendo el efecto de campana, nadie le dice nada, nadie le dice al niño, mi hijo, guárdese eso, hombre, respete, no sea cochín, nadie. La mamá misma le colabora. Ella se lo levanta. Se las ventila. Lo excusa. Ay, disculpen, es que el niño está asadito, qué pecado. Le toman foto. Porque mamá que no tenga foto con el hijo en pelota entre la tina, la bañera, la ducha, no es mamá. Por eso es que uno entiende, de una manera muy básica además, por qué ese niño, por qué ese futuro hombre, desde tan temprana edad, aprende a crecer sin ningún tipo de inhibición frente a esta zona. Claro, ellos se enfrentan su vida desde siempre con una libertad absoluta y total. Esa es la razón por la cual uno entiende por qué es que ellos, cuando crecen, ya en la adultez, es que eso se lo cogen y se lo frotan y se lo masajean. Es que hasta dormidos se lo agarran, que es lo que se sueñan, que se los van a arrancar manada de puercos todos. ¿Qué costumbre más desagradable la que tienen los hombres? Por favor. Hablan con uno y en medio de la charla parecen autómatas, ya no se dan ni cuenta, eso es un ticaí todo el día, dele, dele, dele. Para una mujer es atroz. Usted no sabe si mirarlo a los ojos o abajo. Son como dos personas independientes que uno nunca entendió. No, tratan de disimularnos y es peor. Se meten la mano al bolsillo y eso es hágale. Les digo, qué material tan resistente, francamente. Y no es que uno de mujer sea morbosa, pero en el silencio de su mente uno sí se alcanza a preguntar más de una vez. Ay, ¿qué será todo lo que tiene? Para saber que uno destapa eso y se lleva unas sorpresas. No sé ustedes, pero a mí sí me han tocado unos fenómenos de la naturaleza importantes. Llamémoslo así. Esto es una especie como... Como un maní pegado al pubis. Ay, como sin cuerpo, como sin tallo, como que no se desprende de ahí. Se acostumbró, se acostumbró a quedarse ahí pegado. Y en la punta tiene una actitud como de champiñón triste. En el caso nuestro es diferente. Porque si nosotras las mujeres estamos en esta misma etapa de la vida y sentimos este mismo calor de malas, a las mujeres nos retiran el pañal, nos ponen una crema blanca alrededor para que no nos irritemos y enseguida nos tapan con otro pañal. En la niña no está bien visto ni que ande, ni que camine, ni que corra bajo ningún tipo de escenario desnuda. Porque en nosotras sí hay un pudor tácito ahí. A las mujeres no se nos acepta que nos sentemos sin ropa sobre la cama. Con las piernas abiertas, hacernos las trenzas, viendo las chicas superpoderosas, ¿no? Y ahí es donde uno debería entender que es una chica superpoderosa. Porque ahí está el poder de la mujer. Por ahí viajan matrimonios. Patrimonios. Dignidades. Personalidades. Eso es literalmente el triángulo de las bermudas. Lo que entra, desaparece. Pero como a uno la mamá toda la vida le ha enseñado, hay que tapársela. Hay que guardársela. Hay que protegérsela. Hay que escondérsela. Siéntese me viene. Ay, ¿será que estoy sentada sobre una mina de oro? Sí, porque uno en la vida conserva los tesoros. La basura no. Razón por la cual uno después se lo da a cualquier pirata. Y si uno siendo mujer desde esta temprana edad tuviera una mediana malicia, entendería que esto en nosotras opera como una empresa. ¿Por qué lo es? Es una empresa que necesita demostración. Requiere un marketing muy serio. Exige un excelente servicio al cliente. Cosa que si el cliente no vuelve, pues por lo menos la recuerde. Eso sí depende de cada una, la categoría que le quiera dar. Micro empresa o multinacional, eso sí cada cual verá. ¿Y cómo les parece a los hombres que nos acompañan esta noche? Muy a mi placer. Que a nosotras también nos rasca. Nos pica igual. Y ustedes nunca verán a una mujer. Jamás, por Dios, jamás. ¿Eso qué es? Eso en nosotras es antiestético. Es anticlamuroso. Se ve vulgar, se ve muy mal. A nosotras para rascarnos. Nos toca cruzar una piernita contra la otra. A ver. Y entramos en la adolescencia, que es donde se marca el gran desarrollo físico del ser humano. Y donde además se determinan grandes cambios. Porque es aquí, en esta pubertad, cuando uno tiende a reírse como sus amigos. Recuérdenlo, en esa época uno pretendía incluso hablar igual que ellos. Y todos en aquel entonces quisimos hacer lo mismo que hacían los demás. Era lo más natural. Nos invitaban a fiestas, paseos de playa, de parcela, fuera de la ciudad durante los fines de semana. Si era el hijo hombre el que pedía el permiso, los papás solo le preguntaban, ¿dónde es? Y él se iba. ¿Qué tal uno? ¿Qué tal uno de mujer pedir un permiso para dormir un fin de semana entero fuera de la casa? Esto no es como ahora que informan. Antes era una odisea total. ¿Están de acuerdo o fue solo a mí? Por supuesto. ¿A qué nos obligaban entonces además los papás sin querer? A mentir. Miren que uno de mujer hasta este punto de la historia venía bien. Pero ya la van dañando. ¿Por qué uno se paraba con absoluta autoconfianza a decirle al papá? ¿Papá? ¿Será que puedo ir este fin de semana que me invitaron a una casa en Viña? Porfa. ¿Quiénes van? Juana, Tatiana, Mariana, Diana, Luciana y la mamá. Y el papá, no, él murió. Claro, porque uno en la casa siempre la traumatizaron diciéndole cosas como, Alejandra, no me gusta que duerma por fuera. En todas las familias hay un papá enfermo y un abuelo caliente. ¿Usted me duerme aquí? Aquí me duerme, niña. Teníamos que matar al género opuesto en nuestra película para podernos ir. Decíamos que veníamos a Viña y arrancábamos. Era Valparaíso. Los papás nos decían, me anota el teléfono de la casa, niña. Claro, pa. Uno se lo anotaba previamente certificado que estuviera dañado. No existían los celulares. Usted se volaba. Y los papás no estaban tan equivocados. Porque nosotras sí llegábamos a esas fiestas fuera de la casa a darnos besos con todos. La que no soy muy tonta, pues. Uy, en esas hamacas uno hacía bellezas. Nos fumábamos toda la producción de cigarrillo porque nos hacía sentir grandes. Nos bebíamos todo el vino y el pisco como si el licor no tuviera un mañana. Volvía uno reventado de la caña a su casa a enfrentar a su papá. Y el cuestionario era idéntico. ¿Quiénes fueron? ¡Ay, pa! Juana, Tatiana, Mariana, Diana, Luciana y la mamá. Mentíamos en el elenco. ¿Qué hicieron? Hicimos cabalgata. Nos metimos a la piscina. Caminata ecológica. Tour de iglesias el domingo. Mentíamos logísticamente. ¿Qué les ofrecieron de comer? Charquicán, pastel de choclo, empanaditas por la tarde, bandeja paisa. Mentíamos gastronómicamente. Esto es para que todos los hombres, todos, que se sienten tan cancheros a la hora de mentir, se den cuenta que esto es un entrenamiento profesional. Porque nosotras sabemos mentir, pero mirando a los ojos, papá. Hablar de los padres cuando uno no lo es es muy fácil. A mí por eso me encanta hacerlo. Porque cometen errores muy elementales con nosotras las hijas. Los papás tienden a pensar que a las mujeres nos deben llevar con una rienda muy, muy corta. Y nos ponen horario bajo cualquier tipo de escenario. Va la fiesta hasta las doce. Si le sirve hacia Alejandra y si no, no, me va. ¿Qué han ganado con eso? Promover la mediocridad sexual de sus hijos. Claro, porque como todo le toca a uno de afán, con apuro para cumplirles. Por eso es que uno descubre cuando crece, y eso pues sí tiene muy buena suerte. Que hay polvitos de más de minuto y medio. Son escasos, porque para qué las ilusiono. Uno que otro aguanta canción completa, pero con extrema dificultad. Hágale cadena de oración que él de pronto aparece. Los papás con nosotras le tienen pánico a la noche. Cae el sol y ellos sienten terror. Ay, que no la agarre la noche por fuera. No se me quede hasta tarde en la calle, mija. Pánico, pavor a la noche. Ay, ¿cómo hago yo para decirles esto sin que les duela tanto? A uno de día también se lo cogen. Lo único físicamente imposible de hacer durante el día es trasnochar. De resto todo se logra, créanme. Y en esta adolescencia, los papás tienen una costumbre bastante desagradable, por cierto. De querernos recomendar o sugerir quién debe ser nuestro primer novio, nuestro primer pololo. No sé por qué siempre intentan como endosarnos, meternos el hijo de una pareja amiga. Yo no sé por qué. Ay, mi amor. No vas a salir con Sebastián, el chileno, el hijo de Juan y de Rosa. Ese muchacho con ese pelo tan bello que no da problema para nada. No bebe, no fuma, no baila, no se le para. Es fantástico. Nos llevan sin querer a desarrollar un patrón absolutamente equivocado de lo que queremos en un hombre. Porque a nosotras las mujeres, el que nos gusta es el desgraciado. Y la que diga que no, busque terapia, mi amor. Nosotras nos contradecimos la vida entera en este bendito tema. Y yo quiero un hombre lindo. Que sea especial. Pues que me llame. Que me demuestre su interés. Que yo sienta que por fin para alguien soy una prioridad. ¿Cómo no? No es sino que él nos llame dos, tres, cuatro, cinco veces en el día. Y uno no agradece. Usted inmediatamente es... Uy, ¿qué es este pegote? ¿Qué es este tipo tan pegachento, intenso? Oiga, ¿cuánto vale una vida? Yo se la regalo. Decimos que queremos un hombre que sea romántico, espléndido, detallista. Apenas se nos para el personaje en la puerta de la casa con el corazón de chocolate. La rosa. El ángel ese de porcelana que le rueda la lágrima cachete abajo. Nos da una tarjeta, tamaño cartelera. Esto lo entenderán muy bien los colombianos. Del muñeco ese cabezón del Timoteo, que no lo puedo ver ni en foto yo ese macrocefálico. Le da por dárselas de Napoleón y nos escribe cartas de amor. Poemas. Un acróstico. Y nos remata con un muñeco de peluche fucsia lleno de ácaros. De mirada caída, pestañeando el infeliz. Y uno no lo avalora, ni le agradece. Usted inmediatamente es... ¿Qué tal este calibre de huevón que me conseguí, bariquet? Uno solo construye la brecha, su desgracia. El ser humano es el único arquitecto de su propia infelicidad sentimental. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno está solo, cuando es soltero, habla normal? Usted soltero vocaliza. Usted soltero articula. Contesta su teléfono hola y lo cuelga chao, como debe ser. Apenas uno tiene una pareja se vuelve un imbécil. Hola. Chao. Y sin importar, sin importar que seamos hombres o mujeres, todos en pareja terminamos hablando como un bebé mimado. Y usted, ¿por qué no va a venir por mí hoy? Che me fue a momi, chulito, hay tan emocho, mucho con che su madre. A ver, como veo que están tan mal. Sí, pues porque si se ríen es porque se identifican. Hagamos una suposición en grupo, ¿va? Supongamos. ¿Qué tal que el tipo lo agarrara a uno antes del clímax y le dijera Estoy que me mengo. Estoy que me mengo. Me mine, me mine. Uy, no, a mí esto me produce alergia y escosor. Si esto les parece poco, diseñamos en pareja unos apodos de un cursi. Que si uno los analiza, todo lo que nosotras les decimos a ellos es halagador. Uno siempre se refiere a su pareja con términos muy cariñosos como Mi amor. Vida. Divino. Oiga bien, divino. Oiga bien, porque uno es la que crea ese monstruo. O dígame, ¿cuál es divino y guapo aquí? Si es que la verdad es que nuestros países son feos y exigentes. Eso los ve unos chiquitos, paticorticos, panzones, calvos, brutos, pobres. No tienen tierra ni en las uñas. Hermano, le voy a presentar a una amiga. Y eso se les infla, ese ego. Aleja, pero que esté buena, que sea joven y que sea una hembra. Agradezca que le salga algo, pitufo de parcela. Uno le dice, príncipe, hágame el favor. Mi rey. Mi rey. Papi. Que es atroz, pero es un halago. Y ellos en cambio, ¿cómo nos dicen a nosotras? A ver. De todas las maneras posibles, para destruirnos nuestra poquitica autoestima. Chiqui. Mi chanchita. Brujiz. Brujiz. Mami, que es a la última que me quiero parecer. Y el peor de todos, el peor. Bebé. Uy, yo no sé ustedes, pero a mí el bebé me pudre. Es que yo no he podido entender el contexto de bebé. ¿Qué me quiere decir con bebé? Que tengo los brazos gruesos, celulitis en los muslos, que voto baba y me meo sin darme cuenta. No le entendí su piropo. Pero las mujeres ni aprendemos ni maduramos, porque todas vivimos como la canción. Y tropecé de nuevo, con la misma piedra. Se nos pasa la vida tan rápido, que ni siquiera nos damos cuenta. Al principio, nos invitaban a fiestas infantiles, y soñábamos con ellas. Luego venían las fiestas de 15. Jurábamos que nunca iban a llegar. Las veíamos muy, muy lejos. Luego, se acercaban las graduaciones. Ya eran un logro. Y el día más inesperado, uno encuentra una invitación dorada, donde lo convidan a un matrimonio. Ahí uno dice, me crecí. Si usted es soltera y recibe esta tarjeta, debería aprender a disfrutar el mal ajeno. Contrario a eso, si está soltera y la recibe, siempre su primera reflexión será, con dolor y con envidia. Porque nuestra carga mental, social y cultural nos determina que si no nos hemos casado antes de los 30 años, fue que nos dejó el tren. ¿Cuándo han visto un tren que pase solo una vez en la estación? Eso pasan de a dos por paradero. ¿Cuál es el afán? Dejen el apuro. No por eso se tienen que ir a casar con el primer bus destartalado que se les arrime. Hay que aprender a escoger. Hay que aprender a escoger. Así que cuando le llega a uno esta oportunidad, pasa un buen día y aparece, tristemente, el que le propone a uno matrimonio. Hay unas que les llega antes, a otras después, pero eso, tarde o temprano, le cae a uno la mala suerte. El día que le propone el matrimonio, el hombre le pone el anillo, su argolla. Uno lo mira y le sonríe. Ya que otra cara le va a hacer. Pero usted siempre calladita, en silencio, en el fondo más profundo de su mente, lleva la mano para allá y la trae para acá. Y uno siempre se pregunta lo mismo. ¿Será que yo sufro es de retención de líquido? ¿O es que este anillo está muy chiquito? ¿Sólo para esto le alcanzó? ¿Para esta argollita de platino con oro golf y un circón? Ojo, esto es lo último y lo único que les puede quedar en la separación de bienes, por lo menos que les quede una joya para empeñar en la rica, por favor. ¿Usted cree que con esto me voy a casar? ¿Usted sabe contar? Pues entonces no cuente conmigo. Porque uno en la vida, para encontrar la media naranja, tiene que exprimir mucho, mucho limón. Le ponen a uno el anillo artesanal, uno cree que es simbólico. Se casa. Cuando uno se casa, por fin aprende a ver su vida con una absoluta claridad. Va agarrada de gancho de su papá, disfrazada de señora, haciendo la primera comunión. Viendo el túnel. Y miren que la marcha nupcial es generosa. Paso, freno. Paso y freno. Ella misma con bondad le da a uno el chance de detenerse y uno insiste. ¿Y cuál es el primer cuadro de sin matrimonio que uno no olvida jamás? El de una señora en esta primera banca de la iglesia llorando inconsolablemente y en este otro lado, otra señora llorando peor. La de acá su mamá tan linda llora por solidaridad. Es la única consciente que usted está pisando las puertas del mismísimo infierno, porque ella todavía está ahí. La de este lado, en cambio, su suegra, que llora sin freno, porque ella siempre estará convencida que usted no era la indicada. Porque eso sí les voy a decir, la imaginación y la creatividad que tienen las suegras, eso no maneja límite alguno. Esas señoras de verdad están convencidas de que parieron la última chupada del mate. ¿Creen que el hijo le está haciendo el favor a uno? ¿Cómo será que ya no se sabe ni qué es peor? Si tener una suegra villana y tirana de frente, o por el contrario, que le resulte una suegra buena y amorosa. Porque si su suegra es una bruja, usted sabe de antemano que esa pelea va a ser de tú a tú. Pero si la suegra es linda, amplia, espléndida, tierna, generosa, con los años uno le va tomando un cariño a esa pobre señora que después le da tanta confianza que se le vuelve esa hasta ladrona. Cumplo con advertir, la que quiera encienda la alarma, la que no, no. A usted su suegra viene y le pide plata prestada. Cuénteme usted, ¿con qué cara va a ir después a cobrársela? Deme el dato. Eso es de frente, que lo roban a uno, las miserables y sin dolor. Se quejan por todo, viven enfermas. Uy, pero lo más grave es que no se mueren. Miren, Dios es un ser de amor. Nos lo transmite a través de su palabra. Uno debería aprender es a interpretarla, porque el cura se lo dice sin titubear. Alejandra, Alejandra, ¿acepta en la enfermedad, en la salud, en la pobreza y en la riqueza al señor Julio César Rodríguez? Pues no habiendo nada peor y ya uno ha inmaquillado. ¿Cierto que no? Pero pues ya uno ha inmaquillado, ¿qué hace? Uno dice que sí, se casa. Y el cura le dice hasta que la muerte lo separe. ¿Cómo será de tenaz separar esta mierda que tiene que haber un cadáver? Uno sí sale de ahí conversando con Dios. Ay, Dios mío, ¿cuánto iría a durar al fin? Acórtame el camino, señor. Mándame siquiera un Alzheimer. Yo me olvido este pedacito, pero colabórame. Sale de la iglesia, ¿qué es lo primero que se encuentra uno siempre? Todos sus amigos lanzándole arrobas de arroz, pronosticándole que no le va a alcanzar para su mercado. Llega la fiesta, fiesta que usted con muchísimo sacrificio pagó, pero para pagarle la lengua a los demás, porque todos salen a decir oiga, rica la comida, pero poquitica no alcanzó. Viene la entrega de la liga, uno se acomoda su vestido, se organiza, se acercan los amigos de su novio en fila a bajársela con los dientes. Apenas se le pega uno el primero aquí del muslo como una garrapata. No me pregunten por qué. Uno instantáneamente empieza a ver a los 85 amigos de su novio más buenos que él. Ay no, yo sí me quedé, fue con lo peorcito de este grupo en que fallé, señor, cómo no vi bien. Y sale uno de ahí, directamente a enfrentarse a la magia de la noche de bodas, que ya no es como las de antes. antes entraban a la mujer con un vestido muy pomposo, fastuoso, alzada. Era literalmente cargada en los brazos con un absoluto amor para llevarnos hacia una habitación de hotel y lanzarnos con total romanticismo y ternura sobre una cama llena de pétalos de rosas, con fresas, velas, champaña y le daban a uno toda la noche como a bombo en fiesta. Ya no. No, ya no, porque como ahora bajito se lo llevan cogiendo a uno un año, ya no hay novedad. Ahora toca con total romanticismo y ternura sin rosas, sin fresas, sin velas y sin champaña entrarlo a él. caído, doblado de la borrachera que no se puede tener en pie. El pobre tipo en ese estado de ebriedad no tiene ni idea si viene de un matrimonio o de una funeraria. ¿Quién es usted y por qué está ahí parada? Lo tira uno sobre esa cama como un muñeco viejo qué grado de indignación uno solita tratando de soltarse los 180 botones de ese vestido para el que había ahorrado 6 meses jalándose la tira del corset para ponerse esa pijama de satín dorado divino que le había regalado su mamá que juraba que todavía era virgen. Y la reflexión que uno hace es apenas obvia. ¿Esta era la meta? ¿Esto era lo que yo tanto tenía que alcanzar en la vida? ¿Para esta era la presión de mis papás de mis amigas? Esto es la magia de una relación estable el esplendor de una relación de cuento de hadas porque nadie me comentaría que era el de la bella durmiente divino pero en coma uno desde niña tiene que ser inteligente y apoyar a Blancanieves que se las daba de distinguida pero cerraba la puerta y se cogía siete enanos en cada tanda esa sí supo para que era ese bosque pero la noche no es eterna y tristemente llega la mañana uno se voltea y mira aquello ya eso al día siguiente es una masa morfa mitad humano mitad medusa con un pelo todo enredado tipo rasta oliendo a fiesta con un aliento y lo más grave de todo hombre que se respete encañado amanece entusiasmado el tipo lo saluda a uno en un grado de emoción apenas entendible ante su circunstancia gorda ola como amanece la reina de la casa como está de bonita disfrútenme que soy real venga le digo hagámosle uno de mujer alcanza a oír esa palabra por primera vez como en una película de terror en tercera dimensión hagámosle y uno que hace pues hacerle y que nos toca hacer optar por la posición casadas uno se acomoda bien en su cama se acurruca se acuclilla se amortigua se apoya duro fuerte con presión la cabeza contra la almohada compren las altas se forra con la frazada hasta el tímpano y uno se vuelta y le dice dale y apenas uno le dice dale y arranca ese tipo sin la menor piedad uno descubre por primera vez a que sabe la horquilla ya uno no vuelve a gemir como cuando éramos novios ay dios mío no ahora ustedes ay dios mío ay dios mío ya le va bajando ya le va bajando quien dijo taladro y todos bufan y se van atrofiando y se van atrofiando se va levantando uno de esa cama por partes uy uy se levanta uno toda descaderada a meterse a la ducha hirviendo porque uno piensa que el agua caliente le limpia el pecado además es que uno sí se baña ellos no uno de mujer por lo menos se mete a hacer el baño de avión las alitas y el motor y empieza uno a convivir y ahí entiende la magia de la pareja que se resume en esperar a eso se reduce nuestra vida a esperar a que suene ese concierto de ángeles de arcángeles que producen los ronquidos de su pareja que además él mismo les hace audición y casting porque todos empiezan con el nasal pasan al gutural entran al soplido y de repente de la nada ¿quién dijo hombre orquesta? y se despiertan se despiertan con lo que producen ¿cómo será que a ellos mismos les da miedo oírse? y hay donde uno le haga el reclamo yo no ronco miren la gran conclusión de todo esto en la vida es que ellos nunca nunca nos van a entender y nosotras jamás los vamos a cambiar feliz noche grande Alejandra cárate te luciste esta noche con esa elegancia con ese cargo mujer pero sobre todo conquistaste esta quinta vergara con tu humor yo sé que estaba muy nerviosa ¿qué pasa? ¿qué pasa? pasaron los nervios ella estaba muy nervios antes de subirse a este escenario sabía de quinta vergara escuchemos a Alejandra escuchemos a Alejandra escuchamos al público entonces ella de verdad estaba muy nerviosa y conocía a la quinta vergara pero nunca había estado acá de hecho ayer vino en un momento se asomó y dijo no tanto público ¿cómo lo voy a hacer? hoy día ese público te aplaude y te grita pon atención pon atención lo que dicen de público porque esta noche Alejandra conquistaste este monstruo que le tenía tanto miedo conquistaste a la quinta vergara conquistaste latinoamérica con gaviota de plata para Alejandra para Alejandra aquí está aquí está esa gaviota y el público de viña ¿saben lo que quiere ahora? no yo sí ¿saben qué? ¿saben qué? no, espera, espera les voy a decir algo escuchemos nunca en mi vida me imaginé tener este lugar te lo voy a decir nunca solía tener este espacio con 30 mil personas de pie de pie no lo puedo creer pero te lo ganaste trabajaste te preparaste conquistaste este público Alejandra cuando un artista sabe hacer reír no hay fronteras ni modismo alguno que inhiban su talento es cosa de sentir lo que está sucediendo aquí en la quinta vergara tú eres una de esas artistas de esas estrellas que más allá de la bandera logras la emoción la emoción más sana la risa la alegría que viene de la observación de la pobreza dígame espere no te vas no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas mira mira ahí sí muy bien yo la tenía preparada porque dije si este milagro llega a pasar ayúdenme te ayudo yo salgo con la bandera de chile porque me lo llevo en el corazón gracias gracias a ti ahí está al revés ahí sí para para ahí ahí está ahí estamos ahí sí los amo gracias a ver Alejandra esta noche es imborrable para tu carrera y también para la quinta vergana nos gusta el humor que viene de afuera nos gusta tu cargo tu elegancia y el público te quiere todo América te premia con la gaviota de oro tu primera gaviota de oro la quinta vergara queremos que sean muchas muchas más y así queremos seguir gozando con tu talento con tu humor no perdamos más tiempo ¿tienes algo más? ay no pero ¿cómo? no tiene nada más estás como tus cuentos de esos hombres que relatabas tú oiga yo estoy preocupado sí porque han venido han venido comediantes chilenas han dicho que los hombres chilenos han dado más o menos ya nos estamos medio acostumbrando pero ahora esto viene ahora yo me quedo un poquito más tranquilo porque parece que de Colombia para abajo andamos más o menos Alejandra escárate que le vaya bien arriba felicitaciones Alejandra muchas gracias de verdad que es un sueño haber visto este lugar con todo este público de pie tengo el corazón que se me sale muchas gracias miren tengo unos cortos minutos para este vis así que les voy a hacer una parte chiquitica ¿vale? íbamos en la luna de miel se acuerdan en los ronquidos en todas esas cosas que estábamos hablando que ya ni atrofia mental ya ni recuerdo pero volvamos a esa época de la luna de miel donde todas las parejas buscan el mar y en lo posible se van a islas desérticas como para qué si ya uno no tiene tema entre sí hace más de un año y medio váyanse a Disney y entretenganse con otra rata se va uno para allá ¿qué otra opción le queda? pues hagamos el amor en el mar como para que se justifiquen los tiquetes porque ya esto tan caro ahí uno se da cuenta que las mujeres en la vida nos arreglamos para todo el esmalte nos sale con la chala la chala con la tanga la tanga con la salida de baño la salida de baño con la mochila la mochila con el bronceador el bronceador con los aretes los aretes con el sombrero el sombrero con las gafas lo único que no combina es él porque usted arreglada divina haciendo su mejor esfuerzo por complacerlo se voltea uno a mirarlo el tipo ni siquiera se cortó las uñas de los pies para el viaje es literalmente un águila descalza lo empieza uno a analizar de abajo hacia arriba tiene las piernas abiertas gascorbo uno dice pero ay Dios mío en esas paticas ¿qué le pasó? es como rectangular cilíndrico básicamente usted se va a comer es un calentador lo mira por delante el traje de baño tiene relieve no se hagan ilusiones que todos tienen malla y además cuando ellos saben que van a tocar agua eso les pasa de langosta a camarón en 3, 2, 1 los mira uno por detrás y son un fenómeno arrancan desde la nuca hasta el tobillo directo recto liso sin hacer peaje usted se da cuenta que tiene culo porque hay un hueco en la espalda caspa sobre los hombros como una papa salada calvicie por partes los pelos de las orejas que le disparan directo a su córnea y para acabar de rematar un moquito maromero acróbata que entra y sale entra y sale y uno dice no pero que manjar que de hecho yo en la vida con este adonis miren estos minutos de este bis ya les conté un pedazo más ustedes me dieron estas dos gaviotas por mi trabajo yo quiero que se queden con lo que soy y con lo que represento este festival es el más importante de habla hispana es la primera vez que en muchos años las mujeres tenemos tanta participación soy la primera artista extranjera en este género después de 20 años en este escenario gracias infinitas gracias por hacerme hoy tan 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 supremamente feliz gracias 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 a ti gracias a ti Alejandra por tu entrega por tu talento recibe este beso de parte de toda la Quinta Vergara y esperamos verte nuevamente en este escenario acompáñanos para decirle a todo el público que no solamente Alejandra Cárate ha sido parte de esta noche maravillosa porque tenemos más artistas y queremos dejarte invitada backstage para que vayas a hablar con Gabriela Mestrovitz y Andrés Cañuel a la vuelta esta pequeña pausa comercial que necesitamos así Alejandra vamos y volvemos aquí en el festival de los festivales también me 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 Gracias.